Chichisola Tiene que salir Chichisola Cuidado Chichisola Muy bien Chichisola Chichis antiquis Chichis Ch belonged You're messing around all the time You don't stop messing around You'll be somebody's baby Shut up now You're rocking me baby Till my face turn cherry red You're rocking me so hard Babe, my phone run out of bed I say, stop messing around You're messing around all the time You don't stop messing around You'll be somebody's baby Shut up now You never have a soul to the same You never have a soul to the same And Chichisola to the corner There will be a turn of the corner That's the Atlantic Tucumán Over there on the keyboard A hometown boy Mr. Russell Y ahora viene Barrado Va Diego Va Barrado Quiere su gol Barrado Pico la pelota Chichisola 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 Ya sacaba unas cuantas chavos La pelota para Benítez Mete Benítez Va pasado Va pasado La pelota que sacó Chichisola Notable La pelota que sacó el arquero Tremendo Cabezazo branco Y respuesta de Chichisola Tiro de esquina Que corresponde Sí A Guillermo Brown Insiste Benítez Va Benítez Mete el envío Pasado Chichisola Con el puño Que pelota sacó el arquero La brava La pelota que sacó Chichisola No va el envío La sacó Chichisola Sí La saca Tiro Que esperaba